¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que apoyen con su manita arriba porque la verdad no sé si seguir la serie con esto que me acaba de pasar Si apoyan este video, si veo que hay bastante apoyo en este video, formen los likes y cositas así Voy a seguir subiendo la serie aunque haya visto esto O sea, porque no me lo puedo creer Yo cuando vi esto me asusté bastante Dije ya no voy a seguir en la serie Voy a hacer otro mundo, voy a hacer otra cosa Básicamente quiero que me dejen en los comentarios ¿Qué opinan sobre esto que acaba de pasar? Si quieren que siga básicamente subiendo lo que es la serie Vayan en los comentarios, díganme si quieren que siga la serie Que vaya a ese lugar que me encontré a Herobrine La verdad es que me dio miedo O sea, soy sincero Yo soy de las pocas personas que no creen estas cosas en fantasmas de juegos Es imposible, es una estupidez Así lo digo Es una estupidez O sea, es imposible creer En este momento si yo estuviera viendo este video no lo creería Soy sincero Yo no lo creería Igual iba a decir eso Que básicamente es un mod Es otra cosa Me está engañando Es lo que yo creería chicos Pero la verdad Lo que me sucedió es real Los que me quieran creer muy bien Muchas gracias por ser suscriptores fieles Y por apoyarme con su manita arriba Espero que apoyen este grandioso video Porque bueno Grandioso video no lo puedo llamar Porque lo vuelvo a repetir Y lo estoy grabando ya después de hace 4 horas Y aún no me escucho bien Porque cuando lo me encontré Hasta dije una grosería Que mi mamá se dio cuenta Y me regañó obviamente Porque la grité Básicamente yo lo único que estaba haciendo en el mundo Solamente era Buscar madera para hacer lo que era la casa Vi lo que son los robles blancos Quise ir hacia los robles blancos No me había encontrado jamás cosas así O sea, cosas tan aterradoras Y de repente me encuentro esto Me encuentro eso Que no sabía que hacer en ese momento O sea, me estaba dando bastante miedo Pensé O sea, vi que se movió Y en ese momento me fui En ese momento no O sea, no lo pensé bien Por un momento se darán cuenta Me quedé quieto Porque en ese momento Es cuando dije la grosería Y mi mamá me regañó Y básicamente salí corriendo Y bueno ¿Qué puedo opinar de esto? ¿Qué puedo opinar de esto? Yo no sé Ustedes dirán Nadie me estaba trolleando Eran las 11 Eran las 11 de la noche Cuando estaba grabando este episodio Eran las 11 Nadie tiene mi red Solamente los únicos que tienen mi red Nadie me la roba Porque lo he verificado con varios Bueno, varios programas Para ver quién roba internet O cositas así Y solamente los únicos que tienen internet Es mi tío Yo y mi primo Que mi primo no vive aquí Así que bueno chicos Es a su gusto No sé si ustedes Que puedan opinar Yo no sé O sea Yo puedo decir que Que alguien me estaba trolleando Pero es que Es que es imposible O sea, no había nada Que alguien me viera trollear O sea, que me estuvieran trolleando Más que nada chicos Así que espero su apoyo En este grandioso video No sé si seguir en la serie Comenten Que mierda es eso Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Un abrazo Un bye chicos Vamos con los saludos Y bueno chicos Antes de empezar Con los saludos Les quiero hacer Una pequeña recomendación A lo que viene siendo Mi The Sidner De mi canal chicos Que él es el que hace Mis miniaturas La verdad Su contenido Me encanta chicos Vayan Suscríbanse A su grandioso canal Que está su canal En la descripción chicos Ahí donde dice The Sidner Ese es su canal La verdad Suscríbanse chicos Hace un grandioso contenido Vamos a ayudarlo A que básicamente Viene siendo Llegar a los 2000 suscriptores Vamos a ayudarlo chicos Yo sé que les va a encantar Su contenido Así que chicos Vayan Suscríbanse Y pues nada chicos Vamos con los saludos Y bueno chicos Vamos a empezar Con los saludos Y bueno vamos a mandarle Un saludo A lo que es a Rigo Chávez Otro sensual Saludo a Redkit A lo que es a Monster Gamer A lo que es a Nero Craft A lo que es a Mir También otro sensual Saludo a Omar A lo que es a Olfotzi A lo que es a Armando A un chico más A lo que es a César También otro sensual Saludo a Zomber A lo que es a Giovanna A lo que es a Ali Martínez A lo que es a Dar También otro sensual Saludo a Café Gamer A lo que es a Sebastián A lo que es a Carlos A lo que es a GoldenCraft También otro sensual Saludo a lo que es a Andres Gamer A lo que es a Chris Lolo A lo que es a Serialitos A lo que es a Tekei Mercat A lo que también viene siendo A lo que es a Oscar Craft También otro sensual Saludo a lo que es a Dani Tobar A lo que es a Josue Gamer También otro sensual Saludo a lo que es a Kevin Santos A lo que es al Ortega A Shannon También otro sensual Saludo a lo que es a Jurevil A lo que es a Beats Games También otro sensual Saludo a lo que es a Dibuso A lo que es a Irving A lo que es a Bloodhunter A Santiago También otro sensual Saludo que es a Sasuke, a lo que es a Justine También otro sensual, saludo que es a Dreis A lo que es a Red Klaus, también otro sensual Saludo que es a Diego Gamer, a lo que es a Alfonso A lo que es a Pablo Izat, a lo que es a Haider Rubio También otro sensual, saludo que es a Gael Droy Y bueno chicos, ellos fueron los ganadores De ese saludo, y como se pueden ganar ese saludo Solamente síganme en mi Twitter cuando publique Las primeras 30 o 20 personas en dar retweet De mercedes a las primeras 30 o 20 personas En dar retweet, y con eso se estarán ganando Un saludo en mi próximo video Y bueno chicos, yo me despido, nos vemos hasta la próxima Un abrazo, un bye chicos